Que les estoy tratando de hablar con total sinceridad y honestidad que tengan un poquito de cuidado cuando reflejen algunas ideas que son libres de hacerlo como consideren oportuno pero podría darse la circunstancia de que lo que son 67 minutos de apoyo al subinspector se conviertan en una queja colectiva las quejas colectivas hasta donde creo saber están prohibidas y hasta donde yo sé también en esta brigada no hace tanto tiempo se sancionó a un grupo de trabajo de una unidad de esta jefatura no de la brigada, de esta jefatura por una queja concertada y fue una falta grave con 5 días de suspensión de empleo y sueldo y sueldo y sueldo y sueldo